¿Qué es el subsidio? En cierto nivel, siempre si ese precio es mayor, está generando que haya una demanda mayor de ese recurso o que incluso haya agotamiento de ese recurso y escasez de ese recurso. Y también el subsidio puede dar conductas oportunistas. Por ejemplo, si vamos a los subsidios más comunes en Venezuela son el de la gasolina y el del tipo de cambio. En algunos casos el tipo de interés. Los más fuertes ahorita son el subsidio de la gasolina y el tipo de cambio. Cuando tú subsidias el tipo de cambio, como ocurre ahora, dentro del esquema CIMADI, tú todavía tienes un dólar que lo puedes comprar a 6 y poco y a 12 y poco. Cuando la cotización CIMADI misma está en 170, en ese rato, en 180 y otras cotizaciones de mercado no oficiales están en niveles mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre tendrá ciudadanos que quieran ir hacia esos dólares más baratos. Y no es solamente este esquema. Esto ha funcionado en Venezuela cuando hubo recada y cuando hubo la OTAC. Entonces, ese tipo de subsidio magnifica las distorsiones. Es decir, tú tienes que analizar el por qué das ese subsidio. Como comentábamos el caso del subsidio a la gasolina, el subsidio a la gasolina le consume a Venezuela directamente, fiscalmente, según unos estudios que hemos reseñado, unos 10 mil millones de dólares al año. 10 mil millones de dólares. ¿Por qué se genera esa pérdida? Por los impuestos que deja de recaudar y por el hecho de que PDVSA, que es una empresa que forma parte del balance general consolidado del sector público, está viéndolo por debajo del costo. Si a esos 10 mil millones de dólares les añades las ineficiencias que vienen de malbaratar gasolina, de mayores congestionamientos, de usar motores que no son amigables con el ambiente y que consumen más gasolina, tú estás sumando otros 5 mil millones de dólares. Después coloco esos dos ejemplos. Del subsidio a la gasolina se pueden ir hasta 15 mil millones de dólares. Y del subsidio al tema del cambio que ha generado que las reservas internacionales vengan bajando y bajando. Ese tipo de subsidio tú tienes que analizar por qué lo creaste y a quién le está llegando. Bueno, un problema grave de los subsidios es el tema de lo que llaman el targeting. Targeting, como sería, pues de target en inglés, es a quién le estás dando, qué blanco tiene su subsidio, qué público le da tu subsidio. Un gran problema es que en muchos subsidios hay gente que se aprovecha de ellos aún no cumpliendo las condiciones del subsidio. El de la gasolina. La gente, usualmente ese subsidio tenía sentido pensando en la gente que usa transporte público. Pero eso lo está usando también gente que tiene carros de lujo. Alguien que andaba en una Homer, que ahora hay menos circulando en la calle, porque era muy abundante. Una Homer, un carro de lujo recibe el mismo subsidio que alguien que anda en una camionetita. Entonces no tiene sentido. Lo que hemos planteado es que el subsidio como tal es ineficiente, pero la realidad es que vivimos con subsidio. Entonces no es una solución óptima, pero una solución de segundo óptimo o mejor, un second best, como lo llaman en economía, un segundo mejor, sería plantear el subsidio condicionado que estamos sugiriendo acá. El subsidio condicionado, que es una experiencia real que hoy en día funciona en 18 países de América Latina y alcanza 120 millones de personas al 25% de la población, lo que hace es que le da ayudas económicas al grupo familiar que tiene al hijo en la escuela y que también tiene al hijo cumpliendo una serie de visitas programadas al pediatra y de control prenatal en la madre. Tú puedes hacerle seguimiento a dónde va la plata porque la depositas en las cuentas bancarias de las personas y es más, propicias la bancarización, que más gente entra al sistema financiero porque les abres cuentas para depositarles la plata. Luego, otra ventaja que leemos a este subsidio es que tiene sustento conceptual. Es muy importante el sustento conceptual de un subsidio. ¿Por qué lo das? ¿Qué atiendes? Este tipo de subsidio lo que está consiguiendo es que la gente acumule capital humano. Es decir, si la gente pobre coloca al hijo en la escuela y se le verifica la asistencia a un mínimo de 80 o 85% de las clases. En algunos países se exige también cierto rendimiento académico, o sea, que el hijo saque cierto nivel de nota. Y además verifica que el hijo va al hospital, que el hijo se atiende, que está habiendo control pediátrico en el grupo familiar, que hay vacunación. Tú estás permitiendo que la persona pobre conceptualmente acumule lo que llamamos capital humano. Capital humano son todos esos bienes intangibles que permiten a una persona también hacer dinero. Es decir, tú tienes bienes tangibles, como puede ser, por ejemplo, el dinero que tienes en una cuenta de ahorro, o el dinero que tienes en maquinaria, en equipos. Tú, maquinaria física, capital financiero son un tipo de capital. Pero el capital humano es una de las salidas más prácticas y más viables para que la gente salga de la pobreza. Pues le permite adquirir nociones, adquirir capacidades para dejar atrás la pobreza. Y le permite también descubrir, desarrollar sus capacidades, sus habilidades. Le permite incorporarse al mercado laboral. Le permite también enriquecer sus conceptos. Y siguiendo, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Luis Pedro España sobre pobreza en la Universidad Católica, el hecho de propiciar que la gente se integre a la escuela, se integre a la vida ciudadana, civil, a través de la escuela y del hospital, favorece que la gente salga del entorno limitado de la pobreza e interactúe con otra gente, conozca otras comunidades, otras posibilidades y amplíe su calidad de vida. Las misiones nadie objeta que se ayude a los pobres. Nadie en su sano juicio ve como malo, que sea muy dogmático ideológicamente, que se le ayuda al pobre. El tema es cómo lo ayudas y si en verdad lo estás ayudando. El tema de la misión es que tiene los siguientes inconvenientes. Primero, que es más cara. Es decir, una misión, a diferencia de un subsidio condicional, que tú le das un depósito a la gente en su cuenta, la misión, tú tienes que armar toda una infraestructura, armar toda una maquinaria burocrática para distribuir los alimentos, la misión alimento, o para toda la ejecución de la misión viviendo. O sea, todo son una serie de construcciones burocráticas que pueden generar corrupción. En cambio, el subsidio condicionado, tú no estás invirtiendo tanta plata y es más fácil rastrear a dónde va el dinero. Programas, por ejemplo, como Juntos en Perú, Juntos en Perú publica sus balances anualmente. Ellos publican cuánta plata manejaron, cuánto destinaron. Y tú puedes hacerle una auditoría. Tú puedes agarrar y decir, ¿a dónde fue la plata? Pues busco todos los que tienen ese subsidio, su cuenta, y voy rastreando quiénes son. Agarro una muestra y veo quiénes son, a ver si de verdad cumplen los requisitos. Entonces, es monitoreable la misión. Tú tienes realmente unas cifras claras, unos balances publicados de dónde va la plata, cuánto se usó, cuánto se gastó. Es muy difícil o no son públicos. Después, otro tema de la misión que es problemático es que la misión no siempre está estimulando la acumulación de capital humano. Lo tienes como bandera, por ejemplo, cuando tienes temas de educación o temas de salud, pero tú no estás realmente premiando a la persona por asistir a la escuela o por llevar al hijo al control médico. O sea, realmente lo que tú puedes estar premiando en muchos casos es el hecho de que tengas hijos para recibir la ayuda, como ha ocurrido también, por ejemplo, en algunas ayudas sociales de Argentina, premios a la familia por tener hijos. Acá no solamente tener el hijo, sino también permitirle que tenga educación, permitirle que tenga salud. Es un tema de acumular capital humano que no está claramente premiado en la misión. Y, de fondo, y quizás la más importante, es conceptual. Tú la misión no estás premiando otra cosa en general que la afiliación partidista. Si hay alguna forma, la misión se sabe en la práctica que termina llegando a los que militan en el partido de gobierno o a los que toman parte en los actos públicos del gobierno. Eso ocurre también en Argentina. En Argentina también hay mucho premio al que milita en el justicialismo o la corriente peronismo que esté manejando la señora Kirchner. En cambio, en este tipo de sistema, el subsidio condicionado, tú no estás premiando militancia política, sino que estás premiando algo muy objetivo, que tu hijo vaya a la escuela, que tu hijo esté recibiendo educación. Entonces, insistimos, el subsidio no es nunca una panacea. La solución de fondo de la pobreza son cosas más complejas, como generar una economía productiva, permitir que la gente tenga derechos de propiedad claros, permitir que haya facilidad para invertir, que sea fácil abrir una empresa. Eso es lo que corrige la pobreza de fondo. Pero dado que no está todavía implementada esas soluciones y dado que ante la crisis económica que estamos viviendo ahora de recesión y de caída en los precios del petróleo, es probable que la pobreza siga en crecimiento, es una forma más barata, menos costosa para las arcas públicas y quizás más efectiva para construir capital humano que las misiones.